¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Slime Rancher y bueno, ya acabó esto No me dio cosas tan que digan, uy si valió la pena poner esto, pero me falta poner el de la miel, ¿no? No estoy segura si me falta poner el de la miel, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérenme Sí, me falta poner el de la miel, ahorita vamos a ponerlo, voy a entregar esto aquí y ahorita vamos a ir con Víctor Intenté ir con Víctor, pero como pueden ver en el inventario, tengo Slime Cristal ¿Por qué? Pues porque lo quiero combinar ¿Con qué Slime lo quieres combinar? Pues no lo sé, quería combinarlo con este Porque su Plort vale, pues, bastantito dinero Pero, ahora que lo pienso, podría combinarlo también con... con este De este no tengo ninguno A ver, me voy a llevar de esto y me voy a llevar de esto, así Quiero ver cuál es el que vale más A ver, este vale... a ver, esperemos a que él termine de entregar esos Plorts Por favor, esperame... ahí está, perfecto Este 46 y este 40... este, definitivamente, el de 48 Vale Lo voy a poner ahí mismo en donde estoy poniendo todas las combinaciones que estoy haciendo Y de todas formas estaba pensando que según yo ya no tenía espacio para poner más Slime combinados Y eso no es cierto, todavía tenemos el rancho de Mochis Para... para poder poner ahí Slimes Y seguir teniendo más dinero del que ya tenemos Que por cierto, aquí... ¿Esto qué es? Ah, ya sé qué es Ok Esto lo voy a poner aquí ¿Y qué comen ellos? Vegetal Y con este... vegetal y fruta Perfecto Y ahora necesito... No sé si con este puedo abastecer los tres Porque no salen mucho Pero... toma Toma A ver si se comen el Plort ¿Por qué no me sacó Plort de los...? Ay... ¿Sí me sacó Plort de los dos? Sí, 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 sí Toma, come ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Toma, come Bueno, no, no quiso comer Hmm... Ahí está, ahí está, perfecto Nada más me falta que uno... Ahí está Que uno se coma el Plort Dos Me falta que dos se coman el Plort Así que... Toma, come Eh... tú también come Todos coman, 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 coman Yo voy a dejar esto por aquí Y me hace falta un robot aquí Para poder darles de comer Es que... necesito... Robots por todos lados Y esto no me da muchas... Mucha comida que digamos Creo que voy a cambiar esa cosecha Pero bueno, por ahora la dejaré así Listo Ahora, lo que les decía Era que... Tengo el... El rancho de Mochis Se los voy a mostrar para los que no se acuerden Que... Que tiene bastantes espacios Y está bastante bonito Así que ahí también podemos seguir haciendo... Combinaciones de slime Pensaba en el boom y en el miel Pero es que ya tengo muchos Plorts de esos Entonces, pues no lo sé Pues realmente no lo sé Uy, pensé que me iba a caer Aquí está Esto es lo que les decía Tengo uno, dos Tres Cuatro Y cinco Tengo todavía cinco espacios Para... Para colocar aquí Comida Y cositas así ¿Esto qué es? Espérenme, quería algo aquí atrás Ah, es lo de... Ok, ok, ok Es lo de las decoraciones Así que aquí también podemos hacer cosas chulas, chulas, chulas Y bueno, vámonos aquí Yo no tengo nada que hacer aquí, ¿verdad? No Así que... Quiero ir a... A... Poner como les dije Lo del... Lo del slime miel La máquina, la bomba Así que vamos a ir a ponerla Creo que si voy por acá es más rápido Tengo un portal Y de aquí ya nos vamos Es mucho, mucho, mucho más rápido Oigan, no he visto qué es lo que necesito Para crear portales Ahora que lo pienso O sea, me acuerdo que en su momento Que lo desbloqueé, los vi Y no podía hacerlos Pero ahora no sé si sí puedo hacerlos ¡Ja! Ok, eso va a estar interesante de hacer Ahorita lo probamos Porque con lo de Víctor Las tareas que tengo que hacer con Víctor Todavía no las he... O sea, no he avanzado fuera de cámara Porque no he tenido mucho tiempo Pero estoy pensando Ahora sí ya, ya Hacerme un tiempecito Y... Y hacerlas Porque si no Me voy a tardar demasiado Bueno, lo bueno es que en esa La puedes hacer cuantas veces quieras O sea, cuantas veces seguidas quieras No es como en el de Mochis Que en ese sí tenías que esperar Cierto tiempo Para poder activar otra vez Lo de los slimes Este... Mercurio Pero... A ver qué me das Uy, ay, ay, ay Miel salvaje Y aquí te voy a poner Aquí Perfecto Instalar 12 ciclos Tengo que estar Viniendo a checarlo Estos ya se están comiendo aquí plorts Y yo me voy antes de que se empiecen a hacer alquitrán Sí, 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 sí De aquí no necesito ninguno, ¿verdad? Que quiera combinar Creo que no Estoy pensando, estoy pensando Pero no, porque esos están los rosas Los de agua, los boom Y los miel ¿Y qué iba a hacer? Así al laboratorio Uy, a estos estoy tratando de darles de comer seguido Para Para que no me vayan a desaparecer O algo así, que les digo que Siento que me desapareció uno Luego iré por más Sí, 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 sí Sí, 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 sí Plort fuego Pero me lo llevaré por si acaso Necesito meterlo aquí, porque creo que Plort fuego no he metido aquí Y miel salvaje, a ver Decoraciones, tecnología, teleportador Necesito 25 plorts rosas Y 10 atmósferas profundas Indigonio No sé qué necesito Ay, para esto necesito puro Uh, plort Plort fósforo Y de aquí, no sé qué sea Y de aquí También necesito cosas Depósito de cronómetro Un set de dos artefactos Que te permite transferir recursos Entre dos puntos De manera remota Ok Eh, puedo hacer el violeta Así que voy por Fósforo 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 Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Es la primera vez que Que voy a poner un portal Así que no sé si necesitaré Hacer dos O necesitaré Ay, no Ay, sí, 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 sí Sí me alcanza, sí me alcanza Sí me alcanza Pensé que no me iba a alcanzar Porque como tengo aquí A los robots trabajando ¿Se relajan, por favor? Gracias Como tengo aquí A los robots trabajando Para que Vendan los plorts Pues Me preocupaba un poquito No tener plorts Pero bueno Voy a poner Esto por aquí Ya los iba a vender Ya los iba a vender Ay, Dios mío Todo esto Y creo que de una vez Voy a echar el Los fuego Listo A ver El Tecnología Violeta Fabricar Ay, nada más puedo Usarlos una vez Oh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo puedo quitar? Hmm A ver ¿A dónde quiero que me teleporte esto? Decoraciones Se instala de manera permanente Hasta que se derriba ¿Cómo que hasta que se derriba? A ver Esto lo puedo Ay, pues a la Ok, a dónde pongo mis máquinas Decoraciones A ver Hay que instalar Lo tengo Y hay que ir A donde tengo las máquinas De miel Y así ya no tengo que estar Haciendo todo Este super camino Para ir por las cosas Que me dan esas máquinas Que igual quiero poner Uno En este En las ruinas Pero No sé exactamente Dónde Tengo que pensar bien Dónde necesito Ponerlos Pero por ahora En donde tengo las máquinas Creo que es un buen lugar No sé ¿Ustedes qué opinen? Déjenme en los comentarios Si Uy, casi me caigo Si quieren que En los lugares Donde creen que Que pueda estar bien Poner los teleportadores A ver Aquí Subo Subo Y listo Subo Y listo Voy, voy, voy Es que vean Todo el camino Que tengo que hacer Por eso dejo las máquinas Ahí trabajando Porque Me da la flojerita Hacer todo este Super camino A ver Ahora sí Voy, voy, voy 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 Bueno, ya Lo siento Vale Ahora ¿Dónde puedo poner esto? Hmm Podría quitar este Oh Ponerlo Oh 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 Si puedo quitar este Ahora que lo pienso Demoler Si Voy a poner Este Listo Ahora Teóricamente Este Me va a llevar Y a traer Hacia allá Oh Es perfecto Ay Que bonito Tenemos Tenemos un Teleportador El primero Tirorirori ¿Qué? Lo malo Es que para Eh Para quitarlo Si de repente Digo Ah aquí voy a hacer Mi zona de teleport Eh Tendré que demolerlo Y volver a fabricarlo Ja Pero por ahora Creo que está Súper 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 Ultra Mega Archi Contra Requete Bien Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós